Nuestro querido profesor, maestro, director del recinto UAS, Miguel Medina. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro tenerlo aquí esta mañana. Y ya se ven aires de inicio en la UAS. Bueno, yo tengo una visión un poco que difiere de las expectativas que crean las autoridades de salud, de educación. De educación, sí. Con relación a la vuelta a la presencialidad. Ya en el pasado semestre o antes de iniciarse el pasado semestre, se elaboró hasta un protocolo por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y realizamos talleres, hasta presenciales, para socializar esos protocolos de inicio de la docencia presencial. Sin embargo, un rebrote del coronavirus. Le vino encima. El semestre tuvo que desarrollarse de manera virtual o a distancia, en algunos casos. Universidades que ya estaban iniciando la docencia presencial tuvieron que retroceder. Ahora iniciamos el curso de verano, que concluye el 3 de septiembre, en la UAS, también de manera virtual. Yo pienso que hay que ser suficientemente objetivo y que quienes tienen que hablar primero son las autoridades de salud. Siempre he pensado lo mismo. El Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Porque usted se encuentra que ahora en España hay un rebrote. Sí. Principalmente en jóvenes de 30 años. Que es la agresiva cepa delta, que es la variación. Un virus que ataca más a los jóvenes que a los viejos. O a los mayores. De conformidad con lo que señala el doctor José Joaquín Pueyo. Tiene una mutación fácil. O sea, que el virus... Es decir, que vive entre nosotros. Y mutándose, o sea... Que es peligroso. Haciendo escaramuzas para hacer daño al ser humano. Entonces, yo pienso que debemos aspirar al retorno a la normalidad, en el caso de la educación, a la docencia presencial. Pero que la primera palabra tiene que salir de las autoridades de salud, que tienen un mecanismo de monitoreo permanente de cómo se va desarrollando. ¿Sabe que, en mi opinión, y le he dado aquí, cada vez que el gobierno, como autoridad política y que lleva la política general en el país, y sobre todo en el ataque, en el control de la pandemia, las desescaladas o la propuesta de apertura de áreas, nunca vienen acompañadas con la posición de salud, sino la posición política la que se ve. La posición política y económica la que se ve. Prevaleciendo el interés. Lo mismo pasa con educación nacional. Es decir, usted que tiene el ámbito de la educación universitaria, pero en lo nacional educa, pareciera que dirige el Consejo de Educación. Y prevalecen intereses económicos. Y por eso se precipitan a veces. Yo definitivamente le puse Consejo Económico, el Consejo Nacional Económico de Educación. De la educación. Entonces, por ejemplo, fíjese el ministro de Educación del MINER, cómo creó expectativas de reinicio del año escolar de manera presencial, y todavía estamos en una situación delicada. La población está en una situación delicada. Las autoridades de salud, aún con el proceso de vacunación que se está desarrollando, admiten que la población seguirá contagiándose, que lo que hay es una mitigación, una atenuación de los efectos agresivos del coronavirus. Pero por el otro lado aparece una cepa que se dice que ataca con mayor agresividad al ser humano. Bueno, entonces, lo más aconsejable, y así lo asumimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde las autoridades centrales, desde nuestra rectora, esperar la decisión de las autoridades de salud. Maestro. Para tomar decisiones definitivas con relación a la docencia presencial. Diciendo que se vería, se debe, se va a ver más adecuado al momento. Sin embargo, estamos permanentemente haciendo las adecuaciones del lugar y cumpliendo con los protocolos, porque en cualquier momento, las pandemias son así, en cualquier momento. ¿No sorprende otro? No, no, que no se habla de coronavirus. Ah, ok. Así como aparecía el dengue, el zika, el chikungunya, de un momento a otro no se habla de eso. Entonces, no podemos descuidar las adecuaciones que hay que hacer para el retorno a la presencialidad. Maestro, el propósito de que usted mismo ha dicho aquí, y eso es un hecho cierto, de que se ha establecido que aunque un agente esté vacunado, se puede infectar del coronavirus e incluso puede hasta morir. A mí me resulta una contradicción el hecho entonces de que se obligue a un agente a vacunarse para poder recibir la docencia, que es un derecho fundamental. ¿No le parece a usted esto una especie como de contradicción? El término obligación para someterse a una vacuna no debería utilizarse. Ustedes son abogados, conocen los derechos fundamentales, incluso el ministro de Educación Superior afirma que el retorno, que cada alumno tiene que estar vacunado. Y yo les pregunto a ustedes, si un joven que tiene una creencia religiosa, y aquí hay libertad de culto, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución de la República, no se somete a la vacunación. Si no se somete a la vacunación ese joven que tiene un derecho fundamental para invocar el no someterse a la vacunación y que tiene un artículo 63 fundamental sobre el derecho a la educación, y llega a la puerta del colegio, de la escuela o de la universidad, y porque no presenta una tarjeta de vacunación, se le impide el derecho a la educación, que es un derecho fundamental. Eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como los demás, tienen derecho a la salud, ¿verdad? Y van a invocar el artículo 61 de la Constitución. Entonces ahí se va a dar una colisión entre derechos fundamentales, porque yo que estoy en el aula, y usted que llega y no se vacuna, yo tengo derecho a invocar también que usted represente un peligro para mi salud. Pero es que usted está vacunado. Y el hecho de que usted está vacunado ya mitiga el efecto de la enfermedad. Lo que pasa es que ninguna vacuna, ninguna se ha atrevido a decir que inmuniza en un 100%. Ninguna. Y la mayoría dicen que lo que hacen es atenuar los efectos agresivos. Que si el sujeto está en un estado con una precondición de salud, no hay mitigación, entonces. Le va a acelerar. Porque si hay problemas de diabetes, de riñones, problemas cardíacos, puede ser leve el efecto del virus, pero por su estado de salud se puede complicar. Tal vez estamos especulando demasiado ese tema y hay que dejárselo a los médicos. Pero la búsqueda de una inmunización de rebaño, pareciera que para este tipo de casos, que es el coronavirus, que muta, y hay ya, qué sé yo, cuántas cepas, y el mismo corona, que es como la 200 y pico, porque hemos estado infectados en el ambiente durante años con este tipo de virus, corona, que se ha llamado corona 19 por al finalizar del 2019 al 20. Entonces, no será posible la inmunización de rebaño, puesto que si se plantea la vacuna. Y a la vez, que todos estemos vacunados, pero que no realmente lo estamos inmunizando. Es una... ahí sí yo estoy de acuerdo con Yardyán, porque se plantea una contradicción y una apertura irreal que nos va a llevar a nosotros a tenernos que trancar de nuevo. Hay un experto que es precisamente el director del internado para la carrera de medicina del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que acaba de pedirle perdón a la población, señalando que como la Sinovac, la vacuna Sinovac, con dos dosis, usted se inmuniza en un 50%. Si se vacuna el 90% de la población, que sería un logro extraordinario, casi imposible en el caso de la República Dominicana. 90 se multiplica por 50 y entonces queda por 0.50 y queda por debajo del 50% de la inmunidad de rebaño y que el mínimo de la inmunidad de rebaño tiene que tener un 50% de inmunidad. Es decir, que aún el 90% se vacune en el país, estaríamos en una inmunización de rebaño por debajo de la media del 50%. Es decir, que el 50% es el mínimo. Por eso él dice que independientemente de las dos vacunas Sinovac, es un epidemiólogo muy acreditado y proporcionó una explicación muy detallada. Hay que ponerse dos vacunas. Él recomienda no una tercera. Sino otras dosis de dos vacunas. De otra, como la Pfizer, por ejemplo, que tiene un 90%. O quizás que no vacunemos por primera vez. Sin embargo, eso no está científicamente comprobado. Frente al 50%. Pero es una teoría donde él le pidió perdón primero. No, porque él dijo que tenía que señalar eso antes, que lo estaba diciendo tarde. Pero los resultados. Ah, bueno, eso sería como si fuera una conclusión de un estudio. Los resultados. No, no. Eso es una presunción de él. Sin embargo, no hay un estudio. De hecho, no hay un solo estudio que mezcle, que haya logrado presentar resultados de la mezcla de la Sinovac con la Pfizer, ni ni siquiera de la Sinovac con la AstraZeneca. No es verdad. Eso se repite con mucha frecuencia, colega, de que no hay ningún estudio. José Joaquín Pueyo acaba de señalar que hay estudios de universidades. ¿Dónde? ¿Cuáles? Muy prestigiosos. No, no, de Colombia, de Chile. No, no, ¿cuáles? Mira, lo señala. Lo que sí hay, escúchame maestro. Lo está diciendo en un video ahí que dice que hay evidencia contundente. Sí, de la Pfizer con la AstraZeneca. ¿Eso sí hay? No, que si usted se coloca dos de la Sinovac y una de la Pfizer, que lo está estimulando, hay una tercera dosis. Pero no hay un estudio científico maestro que lo establezca. No, pero hay estudios de universidades, estudios científicos, porque eso está fácil de comprobarse. Es de la efectividad. Por ejemplo, yo tengo tres dosis, dos de Sinovac y una de Pfizer. O sea, a mí me hacían la prueba cuando tenía las dos Sinovac, la IgG, para ver el nivel de inmunidad. ¿En cuánto estaba usted? No, yo no me hice esa prueba. Pero si me hacían esa prueba y después, con la aplicación de la Pfizer, me hacían una segunda prueba, se puede llegar a la conclusión de qué tanto subió, qué tanto bajó. Y se puede tener un resultado científico. Esa es la parte que yo me circuncribí cuando hablaba y defendía la alternabilidad de una tercera. Que primero, debíamos de evaluarnos individualmente nuestro nivel de inmunización en el cuerpo. Y si no era necesario, no nos pusiéramos la tercera porque ya tenía los anticuerpos. Yo escuché a una gente, una persona que llamó que tenía 99 o 9.9, que era muy buena. 99 tenía que ser. Entonces tenía 99, ya se nos necesita una tercera dosis. Miren, donde se ha... Pero si no vamos a discutir la parte de que no hay estudios. Exacto, porque donde se ha hecho estudios. Pero si hay estudios que han planificado, porque era el que yo presenté posterior a la discusión. No, no, no. De Sinovac con Pfizer no la hay. De Chile. De Chile. Lo que sí hay es una... Se están trabajando estudios de la misma marca. Por ejemplo, Pfizer, una tercera ya que incluso está pidiendo autorización. La propia Pfizer, oigan esto, ya está pidiendo autorización para ellos mismos una tercera vacuna. Pero es de la de ellos. Y la Sinopharm, que es la China también, allá en Emiratos Árabes Unidos, también. Pero es de la misma, es la Sinopharm, primera, segunda y tercera dosis. No hay hasta ahora un estudio concluyente que hable de la mezcla de Sinovac con Pfizer. La fase sí la están haciendo en Chile. Yo te recomiendo que escuche la opinión del doctor José Joaquín Puello, que ha probado ser la autoridad más importante dándole seguimiento a ese virus en la República Dominicana. Cuando dijo que a final del año pasado íbamos a tener un rebrote, nadie lo creía. Todo el mundo pensaba que ya estábamos prácticamente libre del virus. Y vino a final de año y comienzo de este año una situación agresiva. Profesor, es importante dentro de estos temas saber, porque ya usted planteó desde el inicio que estaba en desacuerdo. No propiamente en desacuerdo, sino que primero tienen que hablar las autoridades de salud pública. Y después las autoridades educativas, que por estar con protagonismo, no se pueden seguir creando esas expectativas. Cuando todo indica que hay una mutación del virus, ahora que no estamos 100% inmunizados. Todavía no se sabe si en la República Dominicana tenemos la cepa delta y la que tiene una agresividad, que presenta un cuadro mucho más engañoso que la cepa anterior, porque no presenta la sintomatología que presentaba la cepa original o la que tenemos aquí. Entonces, si hay situaciones como esa, y se van monitoreando países como España, y hay rebrote en España y en otros países, en países que habían logrado éxito como en Cuba, tenemos un rebrote del coronavirus. Entonces, hay que prestarle atención. Una última pregunta. Es importante saber, sí, definitivamente se apertura presencial. ¿Qué población estudiantil espera este recinto presencial? Indiscutiblemente que la masificación. ¿Cuánto estamos hablando? ¿12, 13 mil? No, nosotros tenemos 15 mil en medio de la virtualidad. Nosotros concluimos un semestre con 15 mil estudiantes en medio de la virtualidad. ¿Y la infraestructura, estaría, está adecuada? ¿Ustedes han hecho los mantenimientos? Nosotros estamos en ese proceso de manera permanente, remozando laboratorios, las aulas, dándole mantenimiento a las aulas. Sin embargo, la situación no va a ser igual que antes. Nosotros podemos, en la UAS Recinto San Francisco de Macorís, que teníamos déficit de espacio físico de aulas, nosotros podemos incluso tener más aulas cuando se reinicia la docencia presencial, porque la virtualidad no va a desaparecer. En la UAS habíamos iniciado un proceso que ya teníamos 300 secciones virtuales. Ahora tenemos 31 mil todas virtuales. ¡Wow! Entonces, un profesor de Historia 011 no va a salir de San Pedro de Macorís o de Santo Domingo a impartir Historia 011. Teniendo los resultados que ya se han comprobado. Con una experiencia y con una plataforma sólida. Entonces, se puede hacer una semi-presencialidad. Naturalmente, que eso el Consejo Universitario tiene que abocarse a analizar la situación y tomar medidas. Y es posible que estemos hablando de disponer de más espacio físico. Bueno, gracias Miguel Medina, director del recinto UAS San Francisco, por su participación. Y ya saben, estamos en el proceso de, en la UAS, de iniciar la presencialidad, pero que estima que las autoridades de salud sean las que determinen este proceso, aunque él se apega al orden académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!